Música Bueno, la variante MU ya está presente en México, esto es lo que afirma López Gatell Y de igual forma en materia de seguridad, México ya acumula las 100.000 muertes por homicidios dolosos Y hoy, en estos momentos, el alcalde de Tuxlautierres, Carlos Morales Vázquez, está rindiendo su tercer informe de gobierno Esto y mucho más, aquí en el noticiero Ultimátum MX Tenemos la vocación de informar Para estar informados, Ultimátum Noticias Buenas noches, bienvenidos al noticiero Ultimátum MX, al noticiero esteral Aquí en donde la verdad no puede esperar Yo soy José David Morales Y el día de hoy, el doctor Hugo López Gatell, el subsecretario de prevención y promoción de la salud a nivel federal Informó que ya hay una variante nueva sobre la pandemia de la COVID-19, sobre esta enfermedad activa en México Se trata de la variante Mu Esta variante que fue localizada por primera vez en Sudamérica Lo que destacó López Gatell Es que esta variante, a diferencia de la variante Delta Que se presentó hace algunas semanas, meses atrás Esta variante no es para preocuparse No es tan letal como las anteriores Esto es lo que dijo durante la conferencia de prensa mañanera Como hemos explicado en otras ocasiones El virus SARS-CoV-2 es un virus que muta con considerable velocidad Un poco menos que los virus influenza Pero en general todos los virus de esa gran familia, los virus RNA Mutan muy rápidamente a lo largo del tiempo En el caso de las variantes genéticas del virus SARS-CoV-2 La atención que se hace por los sistemas de vigilancia genética nacional, regional y global Está centrada en identificar tempranamente aquellas características genéticas Que pudieran implicar que el virus se vuelva más transmisible Como es el caso de la variante Delta O que se volviera más virulento, más agresivo Que tuviera mayor capacidad de causar daño, enfermedad grave Y también la posibilidad de que la inmunidad generada por las vacunas Pudiera no ser suficiente para variantes nuevas La Organización Mundial de la Salud coordina el esfuerzo global La Organización Panamericana de la Salud, el esfuerzo regional Y México muy orgullosamente participa activamente con estas redes de vigilancia Desde hace muchos años, desde 1954 A través de nuestro Laboratorio Nacional de Referencia El INDRE, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos Actualmente en México tenemos, además de la colaboración con las redes regional y global Una colaboración con instituciones científicas, académicas, públicas de investigación Precisamente gracias a la doctora María Elena Álvarez Builla y el CONACYT Logramos integrar esta red de colaboración La coordina el INDRE como Laboratorio Nacional de Referencia Y participan múltiples institutos de investigación De la UNAM y de varias, del Politécnico, del CIMBESTAF, etc. Respecto a las variantes que en el momento hemos identificado en México Hemos identificado casi todas las letras que hasta el momento Se reconocen como variables de preocupación Que son de la alfa, beta, gamma y delta Y las que se consideran variables de interés o variantes de interés Eta, iota, kappa, lambda y mu Ya tenemos la variante mu que se identificó al inicio del año en Sudamérica Y hasta el momento no está clasificada como variante de preocupación Solamente variante de interés Por lo tanto, no existe evidencia que sea ni más transmisible Ni más virulenta Ni que la inmunidad causada por las vacunas escape O que esta variante escape la inmunidad causada por las vacunas Si hubiera en cualquier momento que identificáramos A través de esta vigilancia genética proactiva Tengan la certeza que lo informaríamos con toda oportunidad Muchas gracias Y a propósito de la pandemia por COVID-19 López Gatell también informó esta mañana Que afortunadamente México está acumulando la octava semana La semana número 8 En donde la tendencia de la pandemia de COVID-19 está a la baja Esta tendencia está a la baja Y bueno, según las cifras que tiene López Gatell Está descendiendo ¿Por qué le cuento esto? Porque en los últimos meses se ha presentado Lo que es la tal conocida tercera ola Entonces, bueno, vamos a escuchar mejor lo que dijo López Gatell Y después le doy las cifras Que fueron dadas a conocer de forma internacional también el día de hoy Buenos días, buenos días tengan todas y todos ustedes Les queremos compartir el estado que guarda la epidemia de COVID-19 Cuando cumplimos ya ocho semanas de reducción de la epidemia Y el avance que tiene el programa de vacunación contra el COVID-19 Vamos a ver la primera imagen Que es nuestra curva epidémica de agregación semanal Con corte a la semana 36 Cuando vivimos la semana 38 Y abrimos la semana con una reducción de 25 por ciento Y la tendencia continúa 1.6 por ciento de los casos son los casos activos Todos los demás son personas que han recuperado del COVID-19 La siguiente, por favor Y lo mismo en la hospitalización Continuamos viendo esta tendencia de desocupación de los hospitales COVID-19 En la medida en que llegan menos personas de las que se van de alta Y esto también se mantiene en una tendencia sostenida en todo el territorio nacional Le voy a dar cifras oficiales sobre organismos internacionales Y también por supuesto de la Secretaría de Salud a nivel federal Y es que México el día de hoy ocupa el lugar número 4 Por defunciones sobre esta, a lo que va de esta pandemia Bueno, a lo que va de esta pandemia Y las cifras son las siguientes Colombia con el número 10 con 125 mil defunciones Italia con 130 mil, poco más de 130 mil Reino Unido con 135 mil Indonesia 140 Rusia 198 Junto con Perú, pegándole las 200 mil Y México se encuentra con 323 mil 737 defunciones India con 445 mil Y bueno, el país que más domine es Estados Unidos Con 690 mil, 880 800 800 cifras Vamos con la información Y vamos a repasar las cifras por COVID-19 En el estado de Chiapas ¿Cuántos casos nuevos hay en la entidad? Bueno, Chiapas tiene 60 casos nuevos Y lamentablemente hay dos personas fallecidas Registradas Ojo aquí Son defunciones registradas Tapachula tiene 23 Tuxtla tiene 14 Huizla 4 Reforma Villaflores tienen 3 Huehuetán y Tuzantán tienen 2 Altamirano, Catazajá, Sintalapa, Motocintla Motocintla, Sanctuas de las Casas Su Chiapas, Tuzlachico y Unión Juárez Tienen un caso más 29 son hombres Y 31 son mujeres ¿Por qué le comento el tema de las defunciones registradas? Porque muchas veces Si usted está enfermo O lamentablemente tiene algún familiar Que fallece por este virus En la mayoría de las ocasiones No se reportan Entonces es muy importante Que usted utilice la línea COVID La línea COVID Es donde usted puede hablar Para la Secretaría de Salud Estatal Y usted puede ser considerado dentro de las cifras Y de esta forma No caigamos en el juego En cuanto nosotros En cuanto la población dice Hay más datos O hay menos datos O hay más enfermos Claro que los hay Pero siempre y cuando Usted pueda reportarlos Es por eso que se realizan Las brigadas Casa por casa Casa por casa Pero bueno Vamos con más información Y vamos a Tapachula A Tapachula Donde Bueno Debido a ciertas problemáticas Que se están suscitando Allá en En la perla del Soconusco Propietarios De cierta colonia Para ser específicos En la En la colonia Los Pinos Y la colonia Esperanza 2000 Están haciendo un llamado Más que nada A los habitantes Para poder Unificarse Y poder Realizar La compra De estos De estos Terrenos Sandra Marisol Paz Cruz Representante Legal de la familia Arreola Pérez Y dueña Y dueña De estas tierras Aclaró Su intención No es afectar A nadie Lo que busca Es unificar A todos Los grupos Para que paguen Un precio justo Por esos terrenos Y que hace Que hace algunos años Lamentablemente Fueron Invadidos Esto es lo que Sucede Allá en Tapachula Pero vamos A trasladarnos A Cintalapa En donde Lamentablemente La violencia La violencia Cada vez Incrementa Y por qué Le cuento Porque también Durante La pandemia La pandemia Por COVID-19 Pues ha traído Distintas Distintas Casos Lamentables De violencia Intrafamiliar Y estamos Hablando De una mujer Bueno Un pleito Familiar Concluyó En el lamentable Asesinato De una mujer Miembro De esta familia Pero no seré yo Quien lo va a contar Sino Edgar Salazar Él tiene la información Desde el lugar De los hechos Allá en Cintalapa Edgar buenas noches Cuéntanos Que pasó Con este asesinato Con esta problemática Familiar Muy buenas noches Si En el municipio De Cintalapa De la comunidad Francisco Madero Una noche Cerca de las 8.30 La noche Del pasado Dos meses La policía Municipal Y la familia De emergentes Fue una llamada De alerta Pidiendo Las ambulancias De vida Que había una mujer Tirada Al interior De una vivienda Al parecer No reaccionaba Según los primeros datos Que le dieron A la policía Es que la mujer Se había caído Cuando consumía Venidas Alicólicas Y que se había Voltado La cabeza Y que la mujer Estaba inconsciente Así que La voz personal Emergente Del Cruz Roja Mexicano Y de Protección Civil Llegaron Hasta el lugar De los hechos Y cuando revisaron A la dama De nombre Minerva López Ramírez De 41 años Confirmaron Que la mujer Ya no tenía Signos vitales La hermana De esta De la Ollocita Reportó Que se había caído Que se había Voltado en la cabeza Sin embargo Mientras estaban Haciendo la revisión Se dieron cuenta De que la mujer Tenía Un impacto De bala En la cabeza Un impacto De bala En la zona del TAC Y ahí se dieron cuenta De que pues Habían fallecido Por herida De arma De fuego Se sabe Que el puñado De esta persona Este Es policía Municipal Activo De la actual Administración Y quien es Presuntamente El posible Responsable De este homicidio A quien ya no Encontraron En el lugar Sin embargo Ya las autoridades Del Ministerio Público Hicieron el levantamiento Del cuerpo Y han iniciado Con las investigaciones A fin de Desclarecer Este homicidio Muchas gracias Edgar Salazar Por favor No te desconectes Porque más adelante Nos estarás dando Más información Pero pues es muy lamentable Que dentro De la misma familia Y más aún Bueno No tenemos No hay aún Nada asegurado Pero como bien Nos comentaba Edgar Salazar Bueno es lamentable Que es en este caso Un policía municipal Puede hacer Abuso De su autoridad Más aún Aquí en la pandemia Por la COVID-19 Durante este Más de año y medio De confinamiento La violencia intrafamiliar Se ha incrementado Y por qué le digo esto Porque el día de hoy México Rebasó 100.000 muertes Por homicidios Dolosos Sí Hace algunos días Le comuniqué Que México Obtuvo 97.000 Pero en cuestión de días Pues ya llegamos A las 100.000 Le voy a dar Cifras oficiales Cifras oficiales Según el Secretariado Ejecutivo Del Sistema Nacional De Seguridad De Seguridad Pública El día de ayer Se registraron 65 homicidios En México Antier fueron 76 Hace 3 días 78 Hace 5 88 La semana pasada Hace 7 Fueron 100 días 100 asesinatos Hace 10 días 82 Y así Sucesivamente Hoy Bueno El día de ayer Chiapas Fue El segundo Estado Con mayor Número de homicidios Dolosos Registrados Con 6 6 casos Y le voy a dar Fuentes oficiales A lo que va De este sexenio De estos primeros Tres años México Acumula 100.135 Muertes Por homicidios Dolosos Durante El 2019 El primer año De la administración De López Obrador Se acumularon 36.661 Muertes Con un promedio De 3.055 3.055 Al mes En 2020 La tasa Disminuyó un poco Y fue De 36.579 Muertes En todo el 2020 Con un promedio De 3.048 Al mes Al día de hoy En 2021 México México Tiene 23.814 Muertes Con un promedio De 2.873 Todo esto No son por COVID-19 Son homicidios Dolosos Son homicidios Dolosos Que Según expertos Le reitero Aseguran Que Este sexenio Está destinado A ser El sexenio Con mayor Muertes Por homicidios Dolosos Pero bueno Y estoy seguro Que de igual forma Esto En cuestiones De materia de seguridad Y otras Y otros temas Habló El alcalde Carlos Morales Vázquez En su Tercer informe De gobierno De igual forma En materia De De Construcciones Y Obras públicas Que en unos momentos Nos vamos a enlazar Con nuestro Corresponsal Que estuvo presente Allá en el informe Bueno Que está presente Más bien En el informe Con el Alcalde Carlos Morales Lamentablemente En Cintalapa Revisando el tema De la violencia Fue localizado Un feto De aproximadamente Ocho meses En un basurero Edgar Salazar Tienes la información Cuéntanos Edgar Que sucedió Allá en Cintalapa Si Mira Fíjate que aquí En el municipio De Cintalapa Hoy El día De hoy Por la mañana Trabajadores Del sistema De limpia De recolecer Basura Estaban Como de costumbre Llegando al basurero A dejar Algunos desechos Sin embargo Se percataron De que Había un bote Que Que se veía Algo extraño Con algo de sangre Eso me llamó La atención Entonces Se acercaron A checar El contenido Del bote Y ellos Se pudieron dar cuenta Que había Un menor de edad Un feto De ocho meses De gestación Aproximadamente El que estaba Dentro de este botecito Eh Sacaron El feto Del bote Lo pusieron Sobre una caja Y posteriormente Hicieron el llamado A las autoridades Correspondientes Llegaron Elementos De la policía De la policía Ministerial Arribaron A este A este sitio Coronaron el área Se dieron cuenta Sobre lo sucedido Y posteriormente Llegaron Los elementos Periciales Y del ministerio Público Cabe destacar Que dentro del bote Había una bolsa Que contenía El lobo De una clínica Particular La clínica Particular Roma Entonces Puede que Pueda estar ligado A este A este aborto Lo que prácticamente Se denominaría ¿No? Ya levantaron El cuerpecito De la niña A que los Trabajadores del Impre Le pusieron El nombre De Lupita A fin de que no se fuera Sin nombre De este mundo Y posteriormente Le hicieron Alguna oración Y ya levantaron El cuerpo De la pequeñita Y para Para darlo Al servicio médico Conferencia Ya se abre La carpeta Investigación Por este hecho Y se espera Que pueda andar Con los responsables Y al menos A ver Si la clínica Tiene que ver Con esta situación Muchas gracias Edgar Salazar Como siempre Muy oportuno Con tu información Te mando fuerte Saludo Hasta Sintalapa Al Valle Eso que Buenas noches Gracias Buenas noches Que lamentable Bueno Que lamentable Es que Bueno Hay personas Que están Despreciando La vida Y bueno Pues tal es el caso Que incluso Más corazón Tuvieron Estas personas Que hasta nombre Le pusieron Con tal de que No se vaya Sin nombre De este mundo Vamos a comunicarnos De manera En vivo Y en directo Desde el Palacio Municipal En donde En estos momentos Se está Bueno Ya terminó Ya concluyó El tercer Informe de gobierno Del presidente Municipal Carlos Orzoy Morales Vázquez Referente A la administración 2018 2021 Alfredo Pacheco Tu estás En el lugar De los hechos Cuéntanos De que hablo Y que fue lo más Resaltante Y sobresaliente De este tercer Informe Del alcalde Reelecto Morales Vázquez Bueno Un saludo Gracias a todos Y a todos Y a todos Y a todos Pues El presidente Habló Distintos temas Habló Respecto A la salud Cómo manejaron La pandemia El año pasado Cómo se está Viendo En este año Habló El trabajo De los trabajadores Del Instituto Capitalino Y también Habló Acerca de seguridad De cómo Encontraron La ciudad Con delincuentes Al interior De la Secretaría de Seguridad Y cómo se fue Limpiando Y cómo Logrado Pues que Tuxtra sea Una de las ciudades Más seguras Del país También Destacó Que llegó A la alcaldía Luego de 25 años En su tercer intento Como dicen Coloquialmente La tercera Buena ventida Y demostró Que efectivamente Es un gobierno Diferente Ha habido Muchos Muchos cambios En nuestra ciudad Que se han podido ver A lo largo De este trienio Y comenta Que todavía Vienen más cosas En el próximo trienio Pues como bien Menciones Fue El alcalde Reelecto Tenemos Bueno Mencionó sobre Algunos retos Que le Que le vienen Para esa segunda Administración Por su parte Algunos retos O algunas Adversidades Que va a afrontar O va a hacerle frente Durante estos próximos Tres años Alfredo El tema Económico Sobre todo Pues la reactivación Económica Pues la pandemia Es uno de los principales Retos que están Sorteando Desde las administraciones No solo de Tufra Sino de toda De todo el país Correcto Alfredo Muchas gracias Estaremos al pendiente Más que nada Sobre la reacción Que está teniendo Tufra Y sobre este cambio Que está teniendo Aprovechando Aprovechando los invito A que sigan La entrevista Que hicimos Hace dos minutos En la fanpage De la entrevista Podrán encontrar La entrevista Que hicimos Al alcalde Al terminar Su informe Correcto Correcto Muchas gracias Alfredo Muchas gracias Hace algunos instantes De hecho Fue esta entrevista Por usted Encontrarla En nuestra En nuestra En nuestra Plataforma digital De Facebook Muchas gracias Alfredo Y estamos al pendiente Por cualquier situación Muy buenas noches Así las cosas Sobre el tercer informe Del alcalde Carlos Morales Vázquez Quien está encabezando Esta llamada Cuarta transformación Aquí en la capital Chigapánica Tuxlaut Vamos con Información deportiva E información amable Bueno y En Surinam Hay un Hay un Bueno El presidente Es dueño De un equipo De fútbol Lo curioso Es que En un partido Oficial Sobre la Conga Caf Lo curioso Es que Este presidente Está Está haciendo Está haciendo Está haciendo Nota Porque Él está jugando Un partido Oficial De fútbol Si como usted Lo escucha No es tan común Que un presidente Que un jefe De estado Sea parte Del equipo Nacional Así es Bueno Estamos viendo En las imágenes Sobre El El Partido De fútbol Que se está Suscitando Se está Suscitando Allá En esta Para esta Clasificatoria El Mundial De Qatar 2022 Que por cierto También ya está A la vuelta De la esquina También vamos A revisar Bueno El Saúl El Canelo Álvarez Tuvo Su conferencia De prensa Tuvo una conferencia De prensa Y este Este Ya conocido Cara a cara Este cara a cara En donde Bueno Los boxeadores Los luchadores Se miran Se observan Y se analizan Esto fue previo A la pelea Con Caleb Plant En donde Pues terminó A golpes Tal parece Que Se dieron De palabras Se dieron De palabras Y pues Bueno Las cosas Las cosas A veces Se calientan Antes De la pelea Y esto Va a ser Este Va a ser Bastante Va a ser Un factor Bastante Importante Para la pelea Que se Suscitará En En unos días En un Un par de meses Eh No si podemos Checar Con la producción Si podemos meter La entrevista Que tenemos Con el Con el Alcalde Morales Vásquez Por favor Producción Confírmeme Hace unos instantes Claro Hay un tema Bastante Bastante Hay temas Que podemos Resaltar Sobre esta Administración Este 2018 Al 2021 Temas Que han Temas Que han Cambiado A la ciudad Más que nada El tema Del drenaje El tema Del agua potable Y el alcantarillado Hay muchas colonias Que se han quejado Y han tenido Esta problemática Durante muchos años Más de nueve años Y bueno Durante estos Últimos meses Más bien Durante el último año Diversas colonias Tal vez Es el caso De la colonia Jamayipaque Se han sido Han visto beneficiadas Sobre el cambio Del sistema De alcantarillado Y el desagüe De aguas negras En donde Para ser específico Como bien le comento Ahí en la colonia Jamayipaque Bueno Muchas ocasiones Sucedía que Mientras Se suscitaban Fuertes lluvias El drenaje No se iba Sino que salía De las coladeras Y bueno Estas eran muchas Problemáticas Otra problemática Bueno Un algo Bastante Bastante nuevo Que tuvo esta ciudad Capital Fue la instalación De los contenedores Para basura Quien junto Con la empresa Veolia Se proveyó Por parte del Ayuntamiento Para poder Colocar estos Estos contenedores Y cada Y en cada ocasión Que usted ya Ya tuviera La necesidad De retirar la basura De su casa Estos residuos Residuos sólidos Usted pueda Depostarlos Porque hay que Recordar que Anteriormente Teníamos Una gran Taza De 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 Contaminación Sobre todo Del aire Y del suelo Y esto era un factor Muy importante Para que Para que El Las coladeras Se taparan Entonces de esta forma Se ha disminuido En gran medida La La contaminación Del aire Del suelo Y sobre todo El El tapado De estas coladeras De las cañerías Otro tema Muy importante Es el De la Seguridad Pues el Alcalde Morales Vásquez Ha podido Bueno Ha entregado Más bien Ha entregado Unidades Unidades Móviles A policías A policías Municipales Tanto de tránsito Como de seguridad Pública Y ha habido Un Un trabajo Bastante arduo En conjunto Con la Secretaría De Seguridad Y Procesión Ciudadana A nivel Estado A nivel Estatal En donde Se han podido Entregar Uniformes Equipo De protección Personal Y como bien Le comentaba Unidades Móviles Otro tema Que ha sido Bastante 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 Nuevo Bastante conocido Bastante reciente Bastante fresco Es el tema De las obras Públicas Pues También presenció Este informe El Secretario De obras Públicas Del estado De Chiapas Ángel Carlos Torres Culebro Quien destacó La coordinación De esta Administración Para poder Construir Dos obras Que están Impactando De manera Positiva En la ciudad Capital La construcción Del paso Desnivel Sobre la Once Poniente Y Libramiento Sur Que usted Ya conoce Que se Tenía Planeado Terminarla A finales De este Año Principios Del 2022 Sin embargo Los informes Que ha dado El secretario De obras Públicas Indica Que el avance Ha sido Muy ardo Y muy efectivo Y se tiene Planeado Concluir la obra En el mes De noviembre La segunda Obra Que está En marcha Es la Del paso Desnivel A la altura De La Pencil La calle Pencil Y el Libramiento Libramiento Sur Son obras Son obras Muy Muy destacadas Ya tenemos La entrevista Que hicimos Hace unos instantes Ya tenemos Una entrevista Vamos a escuchar La entrevista Que teníamos Hace unos instantes De la cual nos mencionó Alfredo Pacheco Esta es la entrevista En exclusiva Que tuvo Diario Ultimátum Con el alcalde Morales Vázquez Después de Su informe Que nos estén Sintonizando Informamos Con veracidad Dándole transparencia A todo lo que se hizo En los tres años Y bueno Y un saludo También a Ultimátum Este medio Que ha contribuido Tanto Para la comunicación En Tuxla Que vamos a seguir Trabajando De la mano De los ciudadanos Para seguir Transformando Nuestra ciudad Nos falta mucho Por hacer Pero vamos A dar pasos Muy importantes En esos tres años Gracias Ahí tienen las palabras Estimados Contemplar Contemplarla Analizarla Y observarla En nuestra Plataforma digital En nuestra fanpage Facebook Ultimátum MX No se la pierda Y no siga Y no deje de seguir Nuestras notificaciones Y en vivos Muchas gracias Esto ha sido todo Usted ha quedado Totalmente informado Aquí en Ultimátum Aquí en Ultimátum MX Donde la verdad No puede esperar No deje de seguirnos En nuestras redes sociales En Facebook Twitter Instagram Y Youtube Sobre todo Recuerde adquirir Nuestro rotativo Para que usted Pueda estar informado Esto fue todo Aquí en Ultimátum MX Mañana más Pero no mejor Porque es imposible Aquí en Ultimátum MX Donde la verdad No puede esperar Nos vemos Hasta mañana Tenemos la vocación De informar Para estar informados Ultimátum Noticias